Muchas decisiones y muy pocas tomadas. Atención, muchas decisiones que tomar. Atención al lanzamiento, Xavi contra la barrera, ha tocado el balón de Arra, le pega Albe. ¡Golazo, espectacular! ¡Gol de Albe! Xavi sigue anunciando el mismo tipo de jugada. Piqué la pelea, balón al segundo palo, Puyol. ¡Gol de Puyol! ¡Gol! ¡Puyol acaba de poner por delante! Alba retrasando el cuero para Iniesta, ordenadísimo el Atlético. Control con el pecho de Adriano, a punto de perder el balón en el control. Sigue Adriano, busca el centro. Adriano juega la pelota. ¡Bol, bol, bol, bol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!